¡Gracias por ver el video! ¡SIMES CUENZADO! Muchos comentan y no dan canalla Esta es mi música de raza peruana Muchos comentan y no dan canalla Esta es mi música de raza peruana Concierto de esta manera Pero aguanto y nato dentro de la mi raza y mi bandera Mi bandera Muy bueno que se me llencará chichón por ella Y un disco de la calle arriba con ventaja y matada Un profesor y licenciado encima basura Y pianto que te da cualquiera que te da Entra con sentido, entra con significado Que no separan indiferencias Que no van a desimplicar Yo soy el fismo, el mismo, el instinto Y siempre con la cultura Soberana, la caña En donde abunde el trago y la mujer es bella Somos hermanos, somos perusos De la tierra de la pancha, martir y de los antipusos Guerra de la paz, el guay, los hilos, el tajo Guerra donde nació y crecieron nuestros viejos Guerra que lucha día a día para salir de un fracaso Guerra de la marihuana y del caballo Guerra de la paz Guerra de la gente humilde para desantes Que se gana la comida y come sudor de su frente Come sudor de su frente Vaya Muchos comentan guitarra en la talla Esta es mi música de raza peruana Esta es mi música de raza peruana Esta es mi música de raza peruana 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 Esta es mi música de raza peruana De raza peruana De raza peruana De raza peruana De raza peruana